Y viene una canción que quiero dedicar a toda la pasaría Lupita que ellos son fieles seguidores del sabor de Miguel Martínez y vamos a bailar eso que se llama la manzanita en Guararé yo quiero que bailes esta cumbia de Colombia porque ha llegado el momento de ponerle sabor al sabor vamos a bailar esta cumbia que dice el perro, empieza chistosa pero vamos a ponerle sabor esta noche con esta canción que se llama la manzanita en Guararé y no creen que estamos en Huescozingo, no, estamos en Tlatelulco vamos a bailar, se llama la manzanita en Guararé esa pastelería Lupita que se abre, que se abre, que se abre esa rueda viene el sabor de Miguel Martínez para el santo del amor la bola del sabor dice el increíble sonido samurái Guararé, guararé, guararé por mi manzanita callarla deje oye, chula la corrió niño sin hogar chululita, luz y javier y jana niño sin hogar por estar comiendo manzanita piche ay pero que cara me ha salido esta oye Colombia por andar comiendo México que bonito nuestra música folclor México la música de barrio que siempre consigo lo que más me gusta en frente de la luz en Italia un lucero hecho a usted para Tony la niña que yo más quiero de Alex hay para Marlin como dice ah y Marlin y Guarnil el chulo de la 16 el chulo de la 16 ese cartito chulo de la acordeón chulo de la acordeón para el pitufo chúpe ese caimito y su novia que está re buena todos los malditos hippies de parte del perro el chico banda el hidra y la dinastía burka el franqui 100% samurái hoy de corazón contigo el chico banda a ver a ver que dice el chico banda dice viene la masalita en Buenare esos chicos tres puntos chato Paco hoy se amó y madrasco porque tú eres el cabrón es por eso que te pedimos ese favor y que nuestro amor ha dado un fruto Susi y Jaivito próximamente papás mucho amor su pequeño Jaivito muchas felicidades vamos con esa tortita quien se va a aguantar los que más me gustan no se siente buena hay palates el chico banda de Guasata siempre de corazón contigo quien está levantando la mano el Charly es el Charly y la L18 te echoló chula la corrió morros plus chester para el cañas muñecas para la gente de Yometla suave esa bola en el sabor suave Aliso Chaparro Italia mi Tocayo Miguel familia cielo de Rafa Cercero ya quiero mis santos del amor de Guadalé oye chula la corrió el amasalito en Guadalé para mis hijos Juan Pablo para mis hijos Juan Pablo y Cherny de San Pablo Adel Pablo Martínez Zamora y Madrazo San Pablo por estar comiendo mantanita pero que cara me ha salido esta bruta por andar comiendo mantanita pidea va para el muñeco todos los bajos de la tres me salí sin permiso ese pollo tiene compromiso hoy con ese Samurai Madrazo hasta San Peter ese pelón conejo y el gollo dice el chico por siempre del teluco fantasma tres puntos seis puntos borrosquín oye la manzanita Juan Pablo mis seguidores internacionales vimos de que llegó para el famoso Tessy cumpiazo para él cumpia apaguen las luces dejen de bailar borros máster acaban de llegar suave amor amor masa y aquelín hemos sido amor desde el último oye todos los ramones de San Pablo del monte producciones Alexander el rato y el licenciado la manzanita en guarané toda la pasaría en lupita un blabluma el lapicero de comer cuando te quiero ese chiri Zampito y los Cholos y ley Pelón con el rejo Goyen y el pino como dice ese chico banda Colonia Aguasanta por estar comiendo guerreros 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 de la cinco de mayo de los Cholos Chemos Oto Terry y el Cami no sé si es de buena la que me persigue que siempre consigo Irvin L18 Samo y Madrazo El Masa El Masa Moles Capaz Esos morros máster que son la ley Desde Guiro Salta a Yometla Barrio Guiro Morros Plus Chester y Muñeca en la mascarita en guarané Suave Si no está lloviendo me está tronando Son los Cholos y ley que se están reportando Vigipollo Queen Asana y Goyo Vicer Gordo y todos los demás Baja Chicharrí Todos malditos Kipi Palabagos de la tres el muñeco y dulces con mucho amor Salud para los triple la triple T desde Chilo Shostla esos Cholos forever las chicas S.K. Hoy contigo 3 puntos 6 puntos Barrio está tejiendo ese Paco Chato y Chico Sombrichoco En la manzanita en guarané Venimos de Escoba Asolido Samorailo que le apoyamos Palacuina Salud para Sainte que dice Sammy El Borras El Borras Ahí está Saludos para ellos Intrépidos forever Lalo Braguel Perico Pollo Vago Mouse Chiqui Chipichacas Para mamá Para mamá Lucha Perra Negro Anoche y el famoso Cruzito San Luis Missouri Intrépidos forever Te lo choco Oye siempre Manzanita Ahora ya que ni te amo Es de masa y los borros Más Más que me persigue Que siempre consigo Lo que más me gusta Voy al guarané 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 Por mi manzanita Que allá la dejé Vapas chiquis Y toda la banda burra La manzanita en guarané Oye que sabor Exclusivo Siempre con El increíble sonido Samurai El más que El más sabroso Miguel Martínez Ese soy yo Ese soy yo Pachicharrín Jairito Titubo Chupes Y la linda Betty Malditos hippies Oye Miguel Saluda a Laurita De parte del Wicard Y la banda burra Es cumbiazo Cumbia 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 En la manzanita Guarané Dice, dice Salud para Su toña del perro Su toña del perro Todos sus malditos Van Buda Guachi Extraño Ormiga Bala El Super Toda la gente De la Nava San Salvador Erick Rolando Amor Amor Escalacismo Todos los inalcanzables Forever En la cajete Las madridas De playeras Esta noche Que por cierto Que bonitas Quedaron Malditos hippies Malditos hippies Malditos hippies Malditos hippies Malditos hippies Malditos hippies Malditos hippies